El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, en Yucatán, José Luis Cerda Leal, manifestó que esperan que en lo que resta del año y en el siguiente no se incrementen mal los impuestos. La Procuraduría Federal del Consumidor redoblará sus operativos de vigilancia en papelerías y tiendas como parte del operativo de regreso a clases 2015. Habitantes de Vaca, encabezados por su alcalde Renan Ceballos Sosa, cerraron por más de cinco horas la carretera Mérida-Motul. Esto y más hoy en Notivisión. Muy buenas noches, una servidora Ivette Carrera les da la bienvenida a una emisión más de Notivisión, donde les llevaremos la información más sobresaliente de lo que acontece en el estado. Recordarles a todos ustedes que también nos pueden visitar en nuestro periódico virtual, el cual es www.noticiascanaldies.com o si lo prefiere también en las redes sociales buscándonos como Noticias Canal 10. Antes de irnos de lleno con la información, queremos hacer un servicio social, así que esté muy atento ya que se solicita su colaboración para donar sangre tipo OH positivo para la señora Luz María Camal Tamay, que se encuentra internada en la clínica T1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el tercer piso, cama 352. Los donadores pueden comunicarse a los teléfonos 9993-467808. Repito el teléfono 9993-467808. Recordemos que ayudar es también salvar vidas. Y bueno, ahora sí vámonos de lleno con la información. Les comentamos que las llamadas tienditas de la esquina podrían estar en riesgo de cerrar si se llegara a incrementar mal los impuestos. Esto manifestó José Luis Cerda Leal, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño en Yucatán. El presidente de la Cámara de Comercio en Pequeño en Yucatán, José Luis Cerda Leal, manifestó que espera que en lo que resta del año y en el 2016 no se incrementen ni se creen nuevos impuestos para las empresas, ya que esto podría derivar en el cierre masivo de tienditas de la esquina. Pero también hay que ver que tampoco nos carguen la mano. Una cosa es decir, bueno, si nos están ayudando, pero también otra cosa que nos va a decir, ah, no, si se puede ir. Otra. Otra, no, no. Pues nos ayuden al respecto también, ¿verdad? Aunque no nos suban tantos impuestos para poder salir adelante. Señaló que en cuanto a la reforma fiscal, la cual generó incertidumbre en los primeros meses de su implementación, el pasado 1 de enero de 2014, hasta el momento los pequeños comerciantes continúan adaptándose a estos cambios mediante capacitaciones y cursos sobre el tema. Seguimos teniendo problemas en adaptación, pero te voy a decir que ya es menos, o sea, porque ya la gente está tomando más conciencia de lo que debe de ser, lo que nos estábamos acostumbrados a pagar, ahora lo tenemos que pagar. Y además que todavía hay cosas que se están ajustando, ¿no? Del principio fue así de golpe y dijiste, no, pues aquí me voy a morir. No, se han ido ajustando y ya están estudiando todavía, creo yo que es lo mejor que se puede pasar para el comerciante. Cerda Leal descartó que continúa el cierre masivo de las tienditas de abarrotes, pues poco a poco se han ido adaptando a la reforma hacendaria. No, 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 ya se ha bajado ese nivel porque ya están tomando más conciencia, ya no están espantados, ¿si me entiendes? Al principio estaban todos espantados, todos estamos espantados, ah, pues ahora sí, no, ya, todos han ido tomando conciencia de lo que es el impuesto y que en realidad no es, no afecta tanto, ¿no? Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivision. El repentino y constante aumento del dólar traerá como consecuencias varias repercusiones, esto manifestó el líder de la Cámara Nacional de Comercio de Mérida. Vamos a ver lo que manifestó al respecto. El aumento del dólar a más de 17 pesos traerá diversas repercusiones económicas, sobre todo en la compra de insumos, como ocurre en la importación de alimentos para cerdo, que repercutirá en el precio de la carne, advirtió José Manuel López Campos, presidente de la Cámara de Comercio de Mérida. Los granos con los que se alimenta la producción pecuaria, o sea, son de importación, o sea, aún no se refleja en el precio de la carne, pero eso podría tener, o sea, podría reflejar en el mediano plazo si continuara una escalada de precios. El líder empresarial comentó que los componentes electrónicos también se cotizan en dólares. O sea, en la temporada escolar, los útiles escolares no deben de tener incrementos, pero los artículos tecnológicos como computadoras o componentes electrónicos, eso sí podrían reflejar de manera inmediata porque son cotizados en dólares. Confía en que septiembre es el aumento del dólar que tanto afecta a los bolsillos de los ciudadanos. Comentó que esto se podría subsanar si no existiera una contracción en el gasto público y existiera obra federal. Con los cambios que se hicieron en la ley hacendaria, que han hecho un traslado de, o sea, de un mayor pago de impuestos para las empresas y que han inhibido la creación de empresas. Cuando se dejan de generar empresas, se dejan de crear empleos. Los grandes generadores del empleo es el sector privado, no es el gobierno. Por eso la iniciativa privada y sus cúpulas empresariales han insistido desde el proyecto y posteriormente desde la promulgación de la ley hacendaria en que se flexibilizaran las medidas que derivaron de estas reformas estructurales. Con imágenes de Víctor Huicap y Úrgina Vazelis, Notivision. En otra información, Cabrera Quijano, presidente de la Fundación Produce Yucatán, informó cuál será su principal enfoque para impulsar el campo yucateco. Incrementar la transferencia de tecnología en el campo yucateco y la construcción del primer centro de innovación de transferencia tecnológica del Chile habanero son los principales proyectos en los que se enfocará la Fundación Produce Yucatán para lo que resta del año, informó su presidente, Pedro Cabrera Quijano. Estamos distribuyendo los recursos, principalmente transferencia de tecnología al campo yucateco, así como ya iniciamos la construcción del primer centro de innovación y transferencia tecnológica del Chile habanero, que estará concluido en el mes de noviembre, listo para inaugurar y entrar en funciones, mismo que tendrá auditorio, salas de capacitación y transferencia tecnológica, oficinas de la Fundación Produce, laboratorios FDA para el sistema producto Chile, así como estarán las oficinas. Destacó que en lo que va del año, la Fundación Produce ha otorgado más de 30 millones de pesos en apoyos para el campo. Entre los resultados obtenidos con la entrega de estos recursos es el incremento de la siembra de chile orgánico, así como también su exportación. Esto detonó el centro de innovación del chile habanero, que a su vez se ha incrementado la siembra de chile habanero orgánico, así como la exportación. Es por eso que necesitamos el laboratorio FDA para mejorar las exportaciones al extranjero. Entonces, hemos, por ejemplo, como en este evento, hemos metido recursos a todo lo que es la papaya, a todo lo que es maíz. Hace unos meses detonamos y entregamos 100 toneladas de semilla de maíz sagvé blanco. En general, en todos los sectores, en agrícola, pecuario, forestal y pesquero, hemos distribuido estos recursos. Sabemos que hay muchas necesidades, pero pues seguimos gestionando estos recursos con la Zagarpa. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión. Por su parte, Manuel Escofía Pompeyo, delegado de la Zagarpa, habló sobre las acciones que harán para poder impulsar la siembra del Enequén en nuestro estado. Más de 580 proyectos recibirán apoyos en los próximos días para impulsar la siembra de Enequén en alrededor de 750 hectáreas de la entidad, informó el delegado de la Zagarpa, Manuel Escofía Pompeyo. Nos aprobaron todos los proyectos que se presentaron de los productores de Enequén. ¿Cuántos fueron los que presentaron los proyectos? Se presentaron como 580 proyectos y son un total de más de 700 hectáreas que se van a establecer ahora en el estado, en esta temporada. Pues es el establecimiento de todas las plántulas de los hijos de Enequén. Ya se crean un promedio de 750 hectáreas que se van a sembrar ahora de Enequén. El funcionario federal explicó que en breve los productores signarán convenios con la Zagarpa para que los recursos lleguen en tiempo y forma para impulsar la siembra del Enequén. Recordó que en marzo abrieron las ventanillas en la entidad del Programa Componente Desarrollo Productivo del Sur-Sureste para incentivar diversas actividades, entre ellas el cultivo de Enequén. Comentó que en esta primera etapa se destinarán más de 9 millones de pesos. Se firman estas semanas ya los convenios y los contratos para que se les deposite el incentivo que corresponde al 2015. ¿Cuánto es el abono? Pues tiene un promedio cada productor, algunos tienen hasta 30 mil pesos. Señaló que con este programa, para rescatar el llamado oro verde de Yucatán, se tienen buenas expectativas, por lo que en la convocatoria del 2016 se buscará ampliar el número de beneficiarios. Estamos seguros que va a revivir, ya es más, ya revivió, nunca se murió. ¿Continúa abierta? Sí, cómo no. Bueno, el periodo de este de 2015 pues ya cierra ahora al entregar los incentivos y nos preparamos para que en enero que salgan las nuevas reglas de operación, proyectemos nuevos futuros, sobre todo para el Enequén, para que manejemos una situación más amplia. Con imágenes de Edren Castillo, Merri Gómez, Notivisión. Al regresarles tendremos todos los detalles sobre el operativo que está haciendo la Profeco referente al regreso a clases. Ya estamos de regreso y si usted quiere disfrutar de nuestra programación donde quiera que vaya, usted puede descargar la aplicación que tenemos para teléfonos inteligentes buscándola como Canal 10 y usted podrá ver hasta su programa favorito. Continuando con la información, les comentamos que la Procuraduría Federal del Consumidor estará reforzando el operativo que realiza por el regreso a clases para evitar abusos de parte de comerciantes. Ante la proximidad del nuevo ciclo escolar, la Procuraduría Federal del Consumidor redoblará sus operativos de vigilancia en papelerías y tiendas como parte del operativo regreso a clases 2015, informó su titular José Antonio Nevarez Cervera. Indicó que este operativo se puso en marcha desde el 3 de agosto y deberá finalizar el 31 de este mismo mes. Librerías, papelerías, tiendas especializadas en equipo de cómputo, consumibles, obviamente zapaterías en los centros comerciales, estacionamientos, que sabemos que hay mucha afluencia ahorita en lo que es centros comerciales, tiendas de autoservicio, en los supermercados encontramos mucha diversidad ahorita de ofertas, con libretas, lápices, juegos de geometría, en fin, todo eso, estamos pendientes, mochilas, todo eso que se utiliza y que se compra, porque además vemos que hay promociones, estamos verificando que las promociones sean reales y no te estén dando o anunciando algo que no se vaya a cumplir. El funcionario federal agregó que como parte de este plan también se realizarán inspecciones en escuelas particulares. Y vamos a estar también ya a partir de este momento verificando todo lo que son escuelas particulares, desde primaria, primaria, secundaria y educación media superior. Vamos a estar verificando que estén informando las inscripciones, que no condicionen el reingreso de los alumnos, ya ves que hay condicionamientos de que te hacen comprar en el uniforme, te hacen comprar los libros, te hacen comprar los útiles escolares, entonces en eso vamos a estar muy pendientes durante todo este periodo. Nevares Cerver agregó que en caso de alguna anomalía, los consumidores pueden hacer sus denuncias ante la Profeco o reportarlas vía telefónica. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. En otros temas les informamos que Raúl Paz recibe constancia como presidente estatal del PAN por los próximos tres años. La Comisión Organizadora Estatal del Partido Acción Nacional entregó al diputado federal Raúl Paz Alonso su constancia que lo acredita como el presidente electo del Blanqueazul en el periodo de 2015 al 2018. Sergio Angulo Uc, presidente de dicha comisión, informó que el candidato opositor, Alfredo Rodríguez y Pacheco, no impugnó resultado, por lo que se ratificó el triunfo de Paz Alonso y en los próximos días el Consejo Político Nacional del Partido ratificará este resultado y en su próxima sesión deberá rendir protesta con el nuevo líder de Blanqueazul. En el auditorio del Comité Directivo Estatal, ante militantes e integrantes de su planilla, Raúl Paz Alonso se dijo listo para reconciliar al PAN y llevarlo al triunfo en el 2018. Estoy mucho más contento por la gran participación de toda la militancia del PAN y ya listos para, junto con este gran equipo, donde dejó atrás sus diferencias y puso en la mesa sus coincidencias, ir a buscar a todos los demás panistas que no estuvieron con nosotros para hacer el mismo ejercicio y formar ese partido unido, ese partido fuerte que va a ganar la gobernatura en el 2018. La planilla de Paz Alonso, que tomará posesión en menos de 15 días, está integrada por Cintia Valladares-Cobó, Rodolfo Enríquez González Crespo, María Goretti Ascorra Cámara, Nelly Rendón Ojeda, Lucio Balán Herrera, Juana de la Cruz Jiménez, Ramiro Moisés Rodríguez Briseño y Miguel Esteban Rodríguez Vaqueiro, quien fungirá como secretario general del partido. Cabe señalar que Raúl Paz Alonso obtuvo 5.112 votos, lo que representa más del 63% de la elección, mientras que Alfredo Rodríguez y Pacheco, el 36% de la votación, con 3.001 votos. Con imágenes de Edrán Castillo, Merli Gómez, Notivisión. Mientras tanto, Hugo Sánchez Camargo, presidente actual del PAN en Yucatán, habló si los logros que obtuvo su partido fueron por la responsabilidad que él tuvo en este cargo. El aún presidente del Partido Acción Nacional en Yucatán, Hugo Sánchez Camargo, afirmó que los principales logros durante su gestión son los triunfos que se obtuvieron en las elecciones del 2012 y 2015. Un tiempo en el cual nos tocó enfrentar dos elecciones, la elección del 2012 y la reciente en 2015, en el cual en 2012 logramos apoyar como partido a nuestros candidatos y obtuvimos importantes triunfos, que ahora en 2015 también se obtuvieron otros importantes, tanto como la propia capital del Estado. Asimismo, las inversiones en materia de infraestructura fue un gran logro para el blanqueazul en la entidad. En el tema, por ejemplo, de infraestructura, que es lo que representa los diferentes predios que tiene el partido, hemos hecho una inversión durante este tiempo, pues mejorando las instalaciones para que nuestros comités municipales y los militantes puedan tener mejores espacios. Agregó que también se avanzó en los estatutos y reglamentos del PAN y en temas políticos internos, como la elección de la dirigencia estatal y nacional del pasado 16 de agosto. Sánchez Camargo enfatizó que el principal reto que tendrá Raúl Paz Alonso será lograr acuerdos y diálogo entre los panistas. Lo que necesitamos, aunque sabemos que en el partido somos muchos y que no todos tenemos que pensar igual, pero que tenemos algo esencial que nos une, que es precisamente nuestra ideología, nuestra historia y el peso de los que estuvieron antes. Entonces, a la luz de esto, siempre es importante encontrar los espacios de diálogo. Sobre el cambio de la estafeta, indicó que continuará por unos días al frente del PAN hasta que el CEN Nacional ratifique el triunfo de Paz Alonso y luego dará inicio con el proceso de entrega-recepción de la presidencia estatal del Blanque Azul. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión. Acusan a las autoridades, tanto estatales como municipales, de no tener un interés para parar el maltrato animal. Esto se ve reflejado en lo que ha pasado en el reciente caso de Ticimín en el zoológico. Esto afirmó Movimiento Ciudadano. Marcia Lara de Moreno, delegada de Movimiento Conciencia, afirmó que al gobierno del estado y a los ayuntamientos no les interesa el cuidado de los animales, pues aunque existe una ley de protección a la fauna, no la aplican correctamente. Ni a gobierno estatal, ni a gobierno municipal. O sea, hemos trabajado demasiado en esta legislación, con esta legislación. Es una legislación muy buena, que merece y vale la pena ser aplicada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema de violencia en general. O sea, la violencia no debe de ser permitida independientemente de contra cualquier ser que se cometa. Entonces, sí nos preocupa que estas instancias de gobierno no le estén metiendo la seriedad al tema. Ningún ayuntamiento de los 106 municipios que existen, solamente uno, tiene reglamento estatal. ¿Mérida? ¿Solamente en Mérida? ¿Y si se está cumpliendo? No, tampoco se está cumpliendo. O sea, que aunque se tenga. Aunque se tenga, tristemente no se está cumpliendo. Esperamos que, bueno, nosotros siendo, estamos, que vivimos aquí en la capital del estado, ¿no? Esperamos que con esta nueva administración que entre, confiamos en que siendo el alcalde quien fue, con el que trabajamos también, la modificación al Código Penal para meter el maltrato animal, pues ahora sí que se aplique. Señaló que de nada han servido las protestas y los llamados a las autoridades para que se aplique todo el peso de la ley ante los diversos casos de violencia contra animales que se han presentado. Lamentablemente no. Y yo creo que no debemos estar con esta, en este tenor de estar protestando a cada rato, ¿no? Yo creo que el gobierno está obligado a aplicar la legislatura, ¿no? Las legislaciones que existen, la legislatura, la legislación que existe, ¿no? Los ciudadanos no tenemos por qué salir a exigir que vivamos en un estado de derecho. Entonces, sí repito que nos está causando muchísima inquietud que no se esté atendiendo el tema como debe de atenderse. Indicó que un claro ejemplo de la falta de aplicación de la ley es que en Canacín se sigue permitiendo la circulación de los llamados tierreros. Lo único que hemos averiguado es que son solamente dos personas las encargadas de rentar estos animalitos, estos caballos, y obviamente les interesan, o sea, es un interés nulo el que tienen acerca de las condiciones en las que están estos caballos, ¿no? Te digo, eso yo creo que ya habría que el municipio de Canacín atender esto, ¿no? Atenderlo en atención a que es una actividad que está regulada por la ley de protección a la fauna. Aquí en Mérida está regulada y la regulación que se hizo fue la prohibición. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domití Laco, Notivision. Todavía tenemos muchísimo más información para usted, solamente que tenemos que hacer una pausa comercial. Ya estamos de regreso y si usted quiere tener información también de lo que acontece en la península, le invitamos a que nos visite en nuestro periódico virtual www.noticiascanaldies.com Y bueno, también les informamos que a menos de dos semanas de que concluya la actual administración, continúan los trabajos de remodelación del mercado Lucas de Galvez. Esta es la información. A nueve días de concluir el Ayuntamiento de Mérida que encabeza Renan Barrera Concha, los trabajos de remozamiento del mercado Lucas de Galvez registran un buen avance y únicamente faltan por terminar las obras del área de venta de carnes. En un recorrido de reporteros de Canal 10, se pudo observar que en las otras áreas de este centro de abastos ya se concluyó la instalación de lámparas, cámaras de seguridad, pintura de puestos y colocación de nuevos pisos. Los trabajos se intensificaron en el área de carnes, donde un buen número de albañiles, pintores y soldadores y otros obreros se encargan de colocar pisos, levantar estructura metálica, electricidad y agua potable. Por cierto, al notar la presencia de Canal 10, los trabajadores bajaron una de las cortinas metálicas para impedir que se grabaran los avances en las obras, una de las más esperadas por los locatarios y usuarios de ese centro de abasto. Cabe recordar que luego de varios meses de atraso, la remodelación del llamado mercado grande comenzó en enero con una inversión de 55 millones 4 mil 306 pesos. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. Hoy día, artesanos yucatecos pueden difundir su trabajo en varios estados de la República y hasta en otros países. Esto gracias a las acciones que ha realizado la dirección de la Casa de las Artesanías, quien mencionó lo siguiente. Gracias a los espacios y a la participación que han tenido los artesanos en ferias y convenciones, han podido promocionar sus productos y mejorar su nivel económico, señaló la directora de la Casa de las Artesanías, Beatriz Peralti Chacón. Que puedan tener una playa segura en donde puedan sustentar su economía, porque anteriormente, hasta hace tres años, el artesano realizaba sus obras y las mal vendía. Estacó que han participado en ferias de otros estados, incluso están planeando llevar sus productos a otros países, como Brasil y España. Tenemos en estos momentos en Cozumel, tenemos en Playa del Carmen, nos vamos al Distrito Federal para poder vender afuera de las fronteras de México. Tenemos que hacerlo con paso sigiloso, en donde vamos acompañados de las universidades, vamos a tener una reunión con el INPI, porque él también tiene que entrar para que puedan ser las marcas registradas, para que el artesano aprenda que también tiene que tener su inscripción ante el SAT, poco a poco, no podemos apurarnos. La funcionaria estatal destacó que están trabajando en buscar nuevos mercados donde puedan consolidarse los artesanos. En donde el artesano pueda consolidarse, donde el artesano no tenga necesidad de mendigar, donde el artesano no tenga necesidad de aceptar el regateo. Con imágenes de Víctor Uicap, Jorgina Vazelis, Notivision. En otros temas aseguran que la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia ha cometido varios errores, sobre todo en el caso de don Jesús Alcalá Moreno, el cual fue privado de ver a sus dos hijos. Esto declaró la Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, Adelaida Salas. Adelaida Salas, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, aseguró que la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia ha cometido diversas faltas en su actuar. Tal es el caso de don Jesús Alcalá Moreno, a quien sin argumento alguno le quitó a dos de sus tres hijos. Él nos relata que hace algunos años su esposa lo abandonó, él se queda solo con los tres niños, él va al dif, pone, levanta un acto y dice que su esposa lo abandona y a él ya le entregan guardia y custodia de sus hijos porque tú sabes que cuando ambos padres viven juntos ambos tienen guardia y custodia. En este caso como la señora abandona el hogar el maldito y a él se le queda la guardia y custodia. Desgraciadamente es una persona muy pobre que trabaja en un estacionamiento y en ese momento en buscar una casa donde vivir el andar de acá para allá no le permitió llevar a sus niños a la escuela. Los niños no iban a la escuela pero pues tampoco pero de Mefa nunca nadie se acercó a hacer las visitas sociales que se deben de hacer en estos casos más cuando ya manifestaste que no hay una madre. Mencionó que los niños de 7 y 11 años de edad se encuentran en el centro de atención integral al menor en desamparo y solo tienen autorizado la visita de la abuela paterna durante una hora a la semana. Ves el expediente y dice los niños declaran en psicología que quieren a su papá lloran por él no les pegan no los maltratan no hay alcohol no hay nada absolutamente y nos encontramos con un expediente en el ministerio público que está en Prodemefa donde la misma Prodemefa le pone una denuncia al señor tal vez porque los deja solos en que se va a trabajar no sabemos si ese es el motivo no hubo una investigación no hubo una visita social no hubo un señor ¿por qué no manda a sus hijos a la escuela? se los vamos a quitar jamás de buenas a primeras ante una llamada sin hacer ninguna investigación llega se llevan a los dos pequeños uno sale corriendo pidiendo de gritos a su papá porque lo atropella se esconde lo van a buscar lo traen les toman fotos llorando ves el expediente fotos llorando mostrando su ropita rota su ropita pues que no tienen el señor es muy pobre pero ninguna institución lo ayuda se llevan a los niños el señor quiere verlos y no le permiten verlos hasta ahí no entiendo porque él no puede ver a sus hijos si sus hijos lloran por verlos indicó que el pasado lunes tenían una cita en la pro de MEFA pero don Jesús no acudió y hasta el momento no saben de él por lo que se teme que pudo haber sido amenazado para desistir de la denuncia con imágenes de Antonio Ordóñez Domitila Co Notivision se está llevando a cabo un programa llamado Ángeles Inversionistas conformado por la Cámara de Comercio de Mérida en el Instituto Yucateco de Emprendedores y Startup México vamos a ver los beneficios que traerá esto con el objetivo de crear un club de personas decididas apoyar negocios frescos e innovadores arrancará el programa Ángeles Inversionistas quienes serán los encargados de respaldar económicamente a nuevos emprendedores en este proyecto interviene la Cámara de Comercio de Mérida el Instituto Yucateco de Emprendedores y Startup México Lisbeth Sumárraga Ávila directora de Startup México Campus Mérida destacó que el programa busca que los Ángeles Inversionistas funcionen como un club que al momento de asignar recursos de manera conjunta aumenta las posibilidades de éxito y se diluyan los riesgos por la pérdida de capital en los proyectos emprendedores la primera etapa es el evento inicial que es al que estamos convocando y la invitación que en un momento voy a comentar la segunda etapa es lo que viene siendo ya la consolidación del club de ángeles inversionistas la tercera etapa es un Angel Academy donde reforzamos lo que es la capacitación talleres tanto inversionistas como emprendedores y ya la cuarta etapa es donde ya se llevan a cabo las inversiones en sí comentó que este programa trabaja en dos vías por un lado pretende que los emprendedores encuentren financiamiento de empresarios que están en busca de nuevos proyectos a través de la red que manejan y por otra parte los inversionistas tienen acceso a nuevos negocios que pueden desarrollarse exitosamente ser muy productivos y de alta rentabilidad por su parte el presidente de la Cámara de Comercio José Manuel López Campos destacó que este programa potencializará el talento y brindar una oportunidad al desarrollo de las ideas reconocemos la iniciativa y el talento de los emprendedores para crear productos innovadores productos que resuelven problemas satisfacen la demanda o que prestan un servicio que es necesario para los consumidores y sabemos también que cuando no cuentan con los recursos económicos necesarios para su empresa su interés y sus valiosos proyectos podrían quedarse en el papel con imágenes de Víctor Ruicaf y Orgina Vazelis Notivision vamos a hacer una pausa comercial al regresar les tendremos más información del interior del estado gracias por continuar con nosotros recordarle que también nos puede visitar nuestras redes sociales buscándonos como Noticias Canal 10 donde usted también puede interactuar con nosotros y hacer sus denuncias ciudadanas continuando con la información les comentamos que en numerosas ocasiones les hemos informado del mal estado en que se encuentran las calles de Canacín el alcalde electo Carlos Moreno Magaña ofreció dar prioridad a esta situación el alcalde electo de Canacín Carlos Moreno Magaña aseguró que el rescate de calles del municipio será la prioridad de su administración en rueda de prensa señaló que el mal estado de las calles representa un grave problema que es necesario atender de inmediato pues así lo demanda la ciudadanía hace unos días tuvimos el grave problema del cierre de calles en Canacín hubo un gran problema ya que se estuvo corriendo por todos lados se comentaba mucho sobre ese sobre ese gran gran trabajo de esa avenida un problema que sabemos que así es muy complicado porque lo que se requiere Canacín la urgencia del municipio sabemos que son sus calles hace un momentito lo comentamos con Moreno me dice hay mucho que hacer por las calles pero también hay muchas cosas que tenemos que trabajar con nuestra ciudad sobre todo la educación la cultura tenemos que sacar adelante el tema de la basura tenemos que trabajar con la inseguridad que nos vivimos todos los días en Canacín para poder llegar a hacer eso tenemos que invitar a los ciudadanos y tenemos que hacer un gran equipo sobre todo con todos los ciudadanos de Canacín el edil electo dijo que se trabajará para tener un ayuntamiento incluyente y que atienda las verdaderas necesidades de los ciudadanos para poder atender la verdadera necesidad de la población hay que escuchar a todos los ciudadanos no sabemos todo tampoco podemos resolver todo necesitamos ese gran equipo y vamos a cambiar la mentalidad de los ciudadanos y lo vamos a hacer desde adentro desde el ayuntamiento desde nuestro gran equipo que todos los días va a estar trabajando para los ciudadanos de Canacín platicamos el gran problema a unos minutos de la ciudad de Mérida y esa gran diferencia de servicios ese gran problema de la situación que se está viviendo actualmente es allá donde tenemos que trabajar la modernización de Canacín un Canacín moderno un Canacín que realmente se respire la paz y tranquilidad que ya se lo merecen los ciudadanos de Canacín es momento de darle a todos los habitantes a esos 130 mil habitantes de Canacín las garantías que vamos a cumplir los compromisos y hay cosas que no pueden esperar con imágenes de Antonio Ordóñez Domitila Co Notivision y como bien lo sabe la administración del municipio de Canací la cual estuvo a cargo de Carlos Andrade Muñoz dejó muy mal sabor de boca a los habitantes de este lugar los cuales expresaron su sentir y esperan que la siguiente administración asuma realmente la responsabilidad de este cargo por el bien del municipio y de sus habitantes Habitantes de Canacín esperan que el próximo alcalde cumpla sus promesas de campaña y no sea como los anteriores que pasaron su administración sin atender problemas como la reparación de calles la falta de alumbrado público y la inseguridad en un sondeo realizado por Notivision mencionaron que los recursos que recibe el municipio no se ven reflejados en obras y mejores servicios pues durante muchos años se han tenido los mismos problemas en la ciudad ¿Qué es lo urgente que se tiene que atender? Por ejemplo el vandalismo por ejemplo y el por ejemplo las calles que están muy horribles y ¿qué otra cosa le puede decir? el alumbramiento Siempre ha sido un problema constante estas situaciones estos temas Siempre siempre o sea todo es siempre esto por eso esperemos un nuevo cambio ahorita ¿Sí confían en que ya se puedan dar resultados? Esperemos que sí porque ya es mucho que siempre nos prometen prometen y no no hay cambios y esta vez esperemos que sí Sinceramente no confío porque todos prometen prometen y a la hora de la hora solo para sus bolsillos para sus bolsillos y ya estuvo de resto no hace nada vamos a ver este se dijo que tres meses lo iba a hacer a ver si lo hace tres meses y lo que el resto del año se lo roba como es de siempre porque siempre así es exactamente pero el que está saliendo no hizo nada 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 sí absolutamente nada señalaron que pese a las protestas que han realizado para exigir que se solucionen los problemas las administraciones pasan y la ciudad sigue en las mismas pues vamos a ver si no nos engañan como nos han engañado los otros pasan y pasan las administraciones y los problemas siguen así es pero pronto esta lámpara que es de aquí cuando pasó la administración que está terminando estaba quemada le dijimos se va a mandar a reparar en que si pasaron casi todas las administraciones en que me iban a cambiar esa lámpara y la otra pues que esperamos nada seguridad están apedrían y todo no vienen los policías se guardan ahora si cae un borrachín es decir lo bolsean y le quitan su teléfono y lo patean y todo porque lo hemos visto personalmente como viene y se mete aquí y estropean a los borrachines o al que se ponga es lo que esperamos y sobre salud pues no podemos decir porque mayormente el gobierno es el que maneja la salud aquí y lo que viene siendo el mercado pues ya veo cómo está la situación de las calles mercado y todo un desastre con imágenes de Antonio Ordóñez Domitila Co Notivision bueno pues a continuación les tenemos todos los detalles del inicio de la campaña Cruzada Nacional por la Vida cuyo eslógan es defender la vida es tarea de todos la red pro yucatán que integra más de 80 asociaciones civiles inició la Cruzada Nacional por la Vida defender la vida es tarea de todos que busca concientizar a la sociedad sobre la protección del ser humano desde su concepción hasta la muerte indicó su presidenta Iberla Viada Arce explicó que esta cruzada consiste en una campaña gráfica con imágenes de padres e hijos que invitan a la reflexión sobre la protección de la vida ha sido un sueño largamente acariciado la red pro yucatán trabaja desde el 2006 y es hasta ahorita que pudimos lanzar esta campaña que además como ustedes ya vieron queremos que sea a nivel nacional ¿en qué consiste? pues consiste en transmitir la alegría de vivir finalmente eso es lo que queremos es una campaña positiva propositiva en donde buscamos que ante una imagen y una frase muy corta que se pueda leer así a vista de pájaro cuando pasas por una cartelera pues la gente pueda reflexionar sobre eso la alegría de la vida la esperanza que significa la vida el nacimiento de una familia a través de una vida o sea todas estas frases invitan a esa reflexión mencionó que los espectaculares con estas imágenes se han instalado en avenidas del norte oriente sur y poniente de la ciudad y posteriormente la campaña abarcará unidades del transporte público pantallas y redes sociales ya tenemos el aval de seis estados Aguascalientes Baja California Zacatecas México y bueno dos más ya nos pidieron los archivos ya quieren tener los archivos gráficos que tienen que ser de muy alta calidad para ellos poder hacer el manejo de la campaña entonces yo creo que ya pronto estaremos aliados indicó que en Yucatán se tiene una importante cultura sobre la protección de la vida hay causales que despenalizan el aborto que es la contraparte no quiere decir por ello que la gente esté abortando indiscriminadamente no se cuentan con cifras oficiales porque sabemos que el aborto es un delito que eventualmente hay abortos clandestinos pues tendríamos que decir que seguramente lo sabrá pero nosotros que buscamos pues que la gente reflexione en lo que es la alegría de vivir que la gente que una mujer ante una situación de no saber qué hacer porque tiene un embarazo digamos inesperado que no se plantee el aborto como una salida sino que acuda a las instituciones donde la pueden ayudar con imágenes de Antonio Ordóñez Domitila Co Notivision bueno pues no podía faltar el comportamiento climático para los siguientes días vamos a verlo para que usted también pueda tomar sus precauciones un sistema de baja presión y una vaguada generarán lluvias fuertes que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica principalmente en el noreste centro y occidente del estado según informó el centro hidrometrológico regional de la Comisión Nacional del Agua asimismo se informó que continuarán las temperaturas calurosas durante el día y cálidas al amanecer con registros máximos que pudieran alcanzar los 40 grados centígrados para la costa yucateca se pronostican vientos del este sureste cambiando por la tarde al este noreste de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 kilómetros por hora la Conagua también informó que mantienen bajo vigilancia permanente al huracán Dani el primero de la temporada en el océano Atlántico y que por el momento no representa riesgo para el país con imágenes de Francisco Baeza Liliana Hernández Notivision Tenemos más información para usted pero vamos a hacer una pausa comercial le invitamos a que usted se quede con nosotros Ya estamos de regreso y bueno para todos aquellos que quieran ver nuestra programación les vamos a dar dos opciones una de ellas es visitarnos en nuestro portal www.canaldies.tv o si lo prefiere descargar la aplicación que tenemos para teléfonos inteligentes donde usted podrá ver completamente vivo nuestra programación o ver su programa favorito les comentamos que habitantes del municipio de Baca encabezados por el alcalde cerraron esta mañana la circulación de la carretera Mérida Motul pídense construya un distribuidor vial que ponga fin a los accidentes en esta vía habitantes de Baca encabezados por su alcalde Renan Ceballos Sosa cerraron por más de cinco horas la carretera Mérida Motul en protesta porque no se ha construido un distribuidor vial que solicitaron desde el 2009 el motivo que hace tres semanas perdió la vida de una persona en estos días se perdió otra entonces ya queremos hacer la gente más grande se juntó para que pueda llegar a una solución se le ha hablado al gobierno del estado se le ha manifestado se han metido las solicitudes tenemos las constancias tenemos los acuses que nos permiten poder mostrarles que hemos hecho el trámite sabemos que lleva un procedimiento pero yo creo que si hace tres años y desde el 2009 se empezó a hacer esta gestión que pasó con los recursos desde el 2009 entonces lo que nosotros queremos que nos den una solución ya para ver cuándo se empiezan las obras comentó que urge un puente en la comunidad para evitar más accidentes como el que ocurrió hace unos días donde una mujer perdió la vida al ser arrollada que este puente se realice porque pues como Yashucul como Mocochá como Tiscuncheil Baca Tiscocop todos esos lugares que pasan son vecinos que pues vienen a la escuela más que nada al trabajo pues es un riesgo que están corriendo no queremos seguir perdiendo vidas los quejosos quienes llevaban pancartas permanecieron bajo las inclemencias del sol y lanzaron consignas para pedir la presencia de algún representante del gobierno para que les dé una respuesta el cierre de esta vía ocasionó congestionamiento ya que decenas de automóviles y camiones de carga quedaron varados a mitad del camino que también conduce a Ticimín y otros municipios importantes del oriente al lugar llegó el subsecretario de gobierno Carlos Sobrino Argaez quien acordó con los quejosos hablar con el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se realice la construcción de este puente Yo quiero pedirles que me den un momento para llamar a platicar ahorita con el delegado de la Secretaría preguntarle qué tiempo se llevaría y si ustedes me lo permiten son 10 días que quedan como presencia principal iríamos a una reunión a la Palacio y ahí con el delegado haríamos el o lo hacemos aquí en la Palacio y yo con mucho gusto vengo hacemos la reunión y les pedimos al delegado que nos digan qué tiempo le llevaría hasta la una y media de la tarde no se había llegado un acuerdo y la carretera continuaba bloqueada con imágenes de Víctor Ruicaf y Virginia Vazelis Notivision Y buenos ciudadanos ticimileños manifestaron su opinión sobre el último informe que rendió el alcalde de este lugar esto ante cámaras y micrófonos de Notivision La administración municipal de Ticimil dejó mucho que desear pues no se mejoraron los servicios públicos ni se invirtió en infraestructura según señalaron habitantes en un sondeo realizado por Notivision Los entrevistados comentaron que se presentaron proyectos pero nunca se realizaron sin embargo desconocen qué pasó con los recursos a pesar de que entre las promesas de campaña estaba la generación de empleos y el fomento del turismo no se vio resultados en ninguno de esos dos rubros simplemente decirte que el parque Juárez que hace tiempo que dicen repararlo hasta hoy está lleno de parte y no le hicieron que mandaron el proyecto y no lo hicieron también acá dijeron que iban a ser como el parque de Valladolid a la una o dos se iba a cerrar acá iban a poner así se lo decían sería bonito pero no lo hicieron y si mandaron el dinero donde acabó así entonces de qué manera vamos los quejosos confían en que el nuevo presidente Jorge Vález Traconis retome los proyectos pendientes como la restauración de hospitales y la mejor en los servicios públicos pues ojalá que con el nuevo parte que va a empezar pues que verdaderamente haya más avance más este como le dicen eso más beneficios a la comunidad sobre todo y este pues impulso al control de como se llama de las enfermedades que hoy en día están hoy sí que están compartiendo demasiado la gente con imágenes información de Alejandro Ocho Notivision bueno pues en relación al tema anterior vamos a ver parte de lo que sucedió en el último informe del alcalde internino de Tizimil Amir Rodríguez estos son los detalles de este evento en un evento que duró una hora el alcalde interino de Tizimil Amir Rodríguez vendió su último informe sobre su gestión al frente del ayuntamiento de ese municipio del oriente el informe se llevó a cabo la noche de este jueves en explanada del ex convento donde el edil habló sobre las obras realizadas en años anteriores las actividades culturales y eventos deportivos así como la capacitación de los agentes de la policía municipal durante su discurso el alcalde saliente recalcó el compromiso que tienen con respecto al tema de los animales sin embargo como se ha informado su trabajo en este tema ha dado mucho de que hablar en las últimas semanas ante los problemas que se han dado en torno al zoológico de la reina el evento dio inicio a las ocho y media de la noche y acudieron como invitados funcionarios electos que están por ejercer funciones en los próximos días entre ellos el alcalde electo Jorge Vález Traconis con imágenes de información de Alejandro Ocho Notivision y mientras tanto la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente ya ha tomado cartas en el asunto para proteger a los animales que se encuentran en el zoológico La Reina Antisimín la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente impuso medidas de urgente aplicación al zoológico La Reina Antisimín tras detectarse omisiones en su plan de manejo que derivaron en la muerte de seis ejemplares de vida silvestre lo anterior derivado del ataque a organismos de vida silvestre por una jauría conformada por cinco perros domésticos que dio muerte a cuatro ejemplares de pavo real y dos de pavo ocelado estos últimos enlistados en la NOM 059 Semarnat 2010 en la categoría de amenazada La Delegación Federal de la Profepa informó que su personal realizó una visita de inspección al zoológico con el propósito de verificar las medidas de contingencia establecidas en el plan de manejo de este durante la diligencia se constató que el zoológico no incluye en su plan medidas de contingencia relacionadas con eventos de depredación cometidos por especímenes de fauna doméstica o salvaje contra ejemplares de vida silvestre albergados en el sitio en cuestión cabe señalar que el inspeccionado deberá reforzar e incrementar su sistema de vigilancia en dichas instalaciones así como fortalecer los encierros de los ejemplares de vida silvestre el zoológico cuenta con un plazo de 10 días hábiles para el cumplimiento de las medidas dictadas e informar a la profepa sobre estas con imágenes de Adrián Castillo Merli Gómez Notivision esta ha sido la información más sobresaliente acontecida hasta el momento recordarle que tenemos otras herramientas para que usted esté bien informado y no solamente lo que pasa en el estado sino lo que pasa en la península una de ellas es visitar nuestro periódico virtual www.noticiascanaldies.com otra es visitarnos en las redes sociales buscándonos como Noticias Canal 10 o si lo prefiere también nos puede visitar en nuestro portal www.canaldies.tv o bajar la aplicación para teléfonos inteligentes buscándola como Canal 10 donde usted podrá disfrutar completamente en vivo de nuestra programación una servidora Ivette Carrera les agradece su atención a una emisión más de Notivision y los invita a continuar con nosotros con lo más relevante de lo que ocurre en Quintana Roo con nuestro compañero Pedro Mart deseándoles que tengan un excelente fin de semana a todos ustedes que nos estábamos a las ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!